Ahora sí, la última parte de la entrevista al arquitecto Guillermo Arauz Peralta Ramos. Guillermo, ¿alguien visita, hablando de visita, alguien visita este lugar que está lleno de recuerdos? Bueno, sí. Como vos ves, se puede considerar que esto es un mamarracho, pero que era galpón-galpón. Cuando yo vine acá con la familia, acá en el medio había una pila de bolsas, allá había una fragua, una mesa de carpintero, en fin, todo lo que no es. Y hasta ese momento era la vivienda del personal. Y ya estando acá, lo voy transformando. Poco a poco voy sacando una cosa, llevándola a otros lugares y trayendo cosas que venían de las dos familias o que yo compraba por mi afición. Y bueno, y de ahí llega... Llega a este lugar y con tantos recuerdos. Un spa, qué sé yo. Entonces, claro, como voy juntando cosas, la gente viene, voy a un museo. Sí, pues si es un museo, la pieza más antigua soy yo, tengo un número. De hecho, ha sido nombrado ciudadano ilustre. Bueno, eso puede ser un error de la administración. No, siempre por distintas razones, con distintos colores políticos, he tenido que tener una buena relación con la gente. Y siempre he tenido el mejor trato. Y bueno, se le ocurrió en algún momento designarme ciudadano ilustre. Yo dije, se habrán equivocado, pero en fin, me conforma. Mi abuelo, siguiendo con lo que había iniciado su padre, dona allá a principios del siglo XX, el reloj de la catedral. Que hoy en día, lamentablemente, no sé si funciona. Y en aquel momento, él hizo una expresión que hago mía hoy en día. Hago votos porque las agujas de este reloj marquen horas de felicidad y prosperidad a la gente de Mar del Plata. Y con eso, dejo la nota. Gracias, Guillermo. Bueno, muchas gracias por la atención de ustedes. Espero poder ser útil en cualquier momento. ¡Gracias!